hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si estás con ansias de ver la presentación de ya en link en los premios juventud 2022 dale like a este vídeo si estás con ansias de ver a ya en y en los premios juventud 2022 llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y donde ver la presentación de ya en link en los premios juventud 2022 estamos hablando de la ceremonia de premiación que primeramente voy a darte ya los horarios de la presentación de ya en link que para centroamérica va a comenzar a las 9 pm para méxico panamá colombia perú ecuador 10 pm eeuu bolivia venezuela 11 pm argentina uruguay chile 12 pm en españa 3 de la madrugada ya del día siguiente muchos me dicen que a dónde van a transmitir la presentación de ya y en los premios juventud 2022 ok amigos noticias lo pasarán estamos hablando que para puerto rico por claro tv méxico canal 5 canal 7 y para toda latinoamérica lo pasarán por la señal de univisión también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad se van el día jueves 21 de julio de este año 2022 en el coliseo en puerto rico déjeme saber en los comentarios a cuál de los nominados estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios bueno amigos noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy enterateco victor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo